En el episodio anterior os dejamos en la carretera. Estábamos esperando la visa de Guinea, que habíamos sacado online y que no llegaba. Y decidimos, bajo estas circunstancias, aprovechar a cruzar a Gambia para ver un poco el país, antes de llegar a la frontera guineana, volviendo de nuevo a Senegal. Mientras vamos camino de Gambia, os vamos a contar el por qué tenemos que cruzar con tanta prisa estos países. Normalmente, los viajeros vamos con un poco de delay, de retraso, en los vídeos. Con esto, y sabiendo que vamos a tener que estar parados algo más de un mes en Costa de Marfil, hemos ido adaptando el ritmo de los vídeos. Vamos a estar tanto tiempo en Costa de Marfil porque nos han contratado para trabajar en la Copa de África de fútbol. Y durante ese tiempo no vamos a poder hacer mucho, de vídeos y de viaje. Ya, ya, sabemos que algunos estáis al tanto de esta situación. Pero solo tenemos 10 días para hacer más de 2.500 kilómetros por estas carreteras. Mirad, así son las carreteras por aquí. Puedes encontrar cualquier cosa. Ahora que ya sabéis la situación, vamos a meterle caña al asunto. No sé cuánto queda para la aduana. Bueno, acabamos de parar porque estamos a 41 grados. Nos hemos venido a la sombra que he visto más cercano. Ya sabéis que Mali nos ha denegado la visa. Mientras esperamos la visa de Guinea, vamos haciendo camino hacia la frontera pasando por Gambia. Y este es nuestro primer paso. Así que llegamos a la frontera de Gambia. ¿Para dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Qué? ¿Anglista? ¡Cross Gambia! ¡Cross the river! ¡Gambia! ¡Gambia! ¡Las pasas! ¡Las pasas en Duan! ¿Pasasas en Duan? ¡Sí! Ok. Me piden el carnet de pasaje de aduana para salir momentáneamente de Senegal y poder entrar en Gambia, aunque tendremos que volver luego por Senegal para llegar a la frontera de Guinea. Siempre es complejo y un poco rollo el cruce de fronteras. Parece que Vanessa haya encontrado una salida o una solución, pero viene un poco seria. Buen día, ¿sabes? España, no español. Ya vamos a sellar los visados para entrar en Gambia, pero, como siempre, se fijan en nuestras cámaras. ¡Hala! Migración. Ahí lo tienes. Bueno, estamos saliendo de la aduana de Gambia. Hemos estado poco tiempo, pero con mucho calor. Se han pedido que quitáramos las cámaras, que dejáramos de grabar, y lo hemos hecho. Ha sido la frontera que menos tiempo nos ha llevado de momento. Unos kilómetros más adelante está la aduana. Tenemos que parar a sellar el carnet de Passat. Venga, bájate. Venga, bájate. Vamos a grabar, porque no queremos ninguna sorpresa en forma de tener que pagar dinero por algo. Preferimos grabarlo y que todo sea legal como debe ser. Y ahora comprenderéis por qué decimos lo de grabar. Comienzan los checkpoints en Gambia. Y más de un viajero ya nos ha avisado de que suelen pedir dinero. Por eso, la cara que le vais a ver a Koke. De nuevo me hacen cortar las grabaciones. Esta vez nos paran, pero salimos sin denes, poniendo un poco de alegría al asunto y hablando sin parar. A partir de ahora decidimos grabar en todos los checkpoints que podamos, aunque no siempre va a ser posible. Llega uno de los momentos que estábamos esperando desde que entramos en Gambia. Encontrarnos con el río Gambia y al espectáculo que es cruzarlo. Pero antes toca pagar un peaje. ¡Mil! 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 Rápido, haz una foto No puedo ¿Cómo? Con guantes es muy difícil, Coque ¿Y eso? Con guantes es muy difícil, Coque Llegamos a la ciudad que vamos a dormir, se llama Soma Y hemos encontrado un sitio bastante económico donde podremos quedarnos y descansar Además de hacer, como siempre, amigos Bueno, llegamos Al fin Otro sitio diferente Estoy en un... En un camping En un camping Estamos recién llegados, nos vamos a meter en la ducha porque hoy hemos sudado lo más grande 41 grados Récord En España creo que estaban por lo menos 3 Aquí les regalábamos unos pocos grados Batido récord Porque estamos sudando lo más grande O sea, yo quería calor Pero no tanto Pues hala, por pedirlo Allí nos haremos unas nuevas amigas con las que pasaremos un buen rato Este muchacho es nuestro asistente Aquí tenemos a estos chavales que están con la moto A la mañana siguiente nos iremos preparando para salir de nuevo Pero a este, mira, le hemos regalado... Y los guantes, mira, los guantes aquellos que tiene aquel Se los hemos regalado Porque nos ha estado ayudando un montón Que nos vamos, venga, vámonos Nos vamos adentrando por las carreteras de Gambia Bueno, la carretera principal Mira, terpitero Míralos ¿No ves que gigantes son? Sí Las construcciones de las termitas Son muy clásicos Un termitero Esto lo veía yo en los documentales siempre Me molaba mogollón Aquí está el termitero En esa Enorme Y los hay más grandes, ¿eh? Este es que es muy ancho Pero Todos los recovecos que tiene Es una pasada Tras ver los termiteros que tanto le gustan a Coque Seguimos por la carretera que cruza Gambia Pero no pasan muchos kilómetros para encontrarnos de nuevo con otro checkpoint Esta vez es un militar Bastante serio Pero Empezamos a ver que las cámaras funcionan Pero también Una sonrisa en la cara Ayuda Estasas en la descripción Estas utilizan Estas�� Estas 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 ¿ Vas de Espana? ¿De Spana? ¿という Espana? ¿De Muchas gracias Por motorbike. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Lo tengo grabado. Pues lo tengo grabado. Lo he grabado al tío. Parece que ya nos libramos de los checkpoints, pero nada de eso. Casi llegando a nuestro destino, nos encontramos con uno más. Y vais a comprobar cómo las cámaras sí que funcionan en los checkpoints. Eh, hello. Nada más llegar, se dan cuenta de que estamos grabando, ni nos contestan. Hacen una pequeña reunión para decirse que vamos con las cámaras encendidas. Se les ve con el rostro contrariado y con una actitud un poco extraña. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De España? Sí. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿4? ¿4? ¿4? Ah, ok. Está cerca. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. Adiós. 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 para cruzar el río, ¿es posible? sí, es el río es aquí, es el río sí, es el río el ferro sí, el ferro está ahí ok ah, no es posible sí, por supuesto, puedes ir ¿cómo? no es posible no es posible no es posible no es posible como este ok no es posible no es posible por supuesto, es posible pero tienes que volver pero puedes cruzar pero vamos a cruzar o no vamos a cruzar vamos a preguntar primero sorry pregúntale el precio pero ¿qué te pasa a ti? pero ¿qué te pasa a ti? sí 53 céntimos los tres ok, ok 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 perfecto ok, gracias mucho yo quiero cruzar ¿quieres cruzar? sí, por 53 céntimos 40 de su moneda venga, vamos, monta gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias dime a los gusta preguntar a Pablo Cambiano ¿cuchador, por favor? esta, ¿verdad? no 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 que se va para que te voy a comprar el ticket wow es difícil ahora ¿qué está diciendo de sí? espera 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 un ticket el ticket des Naja, Naja, Naja Madre mía, como ha subido el autobús Y ahora veréis como está el asunto Ok Hello Vanessa Nos hemos lanzado a montar en el barco este Pero no sabemos muy bien si vamos a llegar Porque este autobús se ha quedado a medias Me está diciendo que me monte rápido